La filosofía con una especie de idea de Dios espinosiano, una especie de panteísmo que le daba un aire religioso que pasaba un poco desapercibido para los protestantes o católicos que no veían aquellas figuras, unos filósofos ateos, unos filósofos que hablaban de Dios y hablaban de la Trinidad, pero claro, el sentido que tienen es críptico. Pero Fichte fue el primero que chocó con este problema y le costó un disgusto porque tuvo que dimitir. Digo que dimitió porque el gente le ofreció quedarse en Genas, no lo expuso. Lo que pasa es que le pidió que tenía que hacer una serie de rectificaciones y Fichte, el sentido que era un hombre íntegro, dijo que no rectificaba, que no podía dejar su filosofía, que su filosofía era su forma de ser, era su persona. Como decía, la filosofía se elige, no puedo, iría contra mí, es una cuestión. Y en ese sentido, pues Fichte previo dividir. Incluso le dijo a Bette que él se tiene que ir de Gena. Pero entonces ocurría lo siguiente, que Gena, que se estaba convirtiendo en la antorcha de la universidad moderna en Alemania, entraría en decadencia, dice Fichte. Y otra universidad que lo acogiese, acabaría recogiendo esta antorcha. Y eso fue lo que pasó. Fue Berlín. Cuando lo contratan en Berlín, Berlín se convierte después de Fichte, después de la muerte de Fichte, Fichte y después con Fichte y después con Hegel, realmente la que hizo el modelo de lo que es la universidad moderna y acabó haciendo sombra a Gena. También me ocurrió porque Gena, después de las guerras napoleónicas y la batalla de Gena, que tuvo lugar allí, en la que Napoleón destruía los ejércitos prusianos y austriacos, pues la universidad prácticamente casi cierra y se hubieron que marcharse, Schelling y Hegel se tuvieron que marchar. Y Hegel pasó unos años trabajando de periodista porque no tenía universidad. Fichte pasó esos años en Berlín, que también hay que contar esto en detalle, Fichte, con su dimisión, estaba casado, tenía un hijo, tuvo que vender su casa de Gena para marcharse a Berlín, a cogerse la ayuda de los hermanos de Hegel, los románticos que ofrecieron volver a Berlín y lo introdujeron en los círculos influyentes de Berlín. Y es donde Fichte empieza a dar una serie de conferencias en Berlín. Una de ellas es esta que dije, los caracteres de la edad contemporánea, antes de entrar a la universidad. Antes de entrar en la universidad como profesor de Berlín, en esos años, es el Fichte de Berlín que da estas conferencias y se convierte en un filósofo más popular, porque el carácter de estas conferencias era por un público más abierto, no es como la teoría de la ciencia, es una teoría bastante crítica solamente para mis profesores de filosofía, o gente que tenga una formación que entienda a campo, por ejemplo, si no conoces la filosofía, no entenderás ni una palabra. Pero bueno, Fichte tiene este otro aspecto que inesperadamente surgió por una serie de conferencias que tuvo que dar para un público amplio. Y es cuando una de ellas es esta, los caracteres de la edad contemporánea. Y precisamente estas conferencias que da Berlín es cuando empieza a acercarse a las conferencias de Berlín políticos influyentes que estaban introduciendo las reformas en Prusia. Y es cuando Fichte empieza a tener influencia en el gobierno de Prusia. Y entonces Fichte se hace un reformista realmente, ¿no? Y ahí se ve que Fichte no era un jacobino, porque en el fondo no era un radical, sino que Fichte apoyará este tipo de reformas y apoyará esta vía reformista que es la que se lleva a cabo en Prusia, que es la que tuvo éxito después en Alemania. Alemania se moderniza a base de reformas, ¿no? Y en ese sentido, lo mismo que ya en algunas clases de Kant empezaron a interesar al ministro de Berlín, con Fichte llegaban a ir a sus conferencias, ministros de Prusia. Fichte entra ahí en los círculos políticos de Prusia, reformistas, y después Hegel todavía más, ¿no? Porque Hegel llegó a llegar a ser una especie de ideólogo oficial del Estado prusiano, en una época de Federico Ierú III. Bien, pues Fichte en estas conferencias, los caracteres de la edad contemporánea, ofrece una filosofía de la historia. Han ya había introducido una represión sobre la historia, en sentido cosmopolita y todo esto, ¿no? Estos textos de Han, pero Fichte aquí desarrolla sistemáticamente la idea de una filosofía de la historia, dividiéndola por fases, ¿no? En fin, yo publiqué hace años un artículo, bueno, en mil comienzos, ¿no? Que se llamaba, lo tengo aquí en la revista todavía, Perilización de la historia de Fichte y Marx, que es el basilisco número 10, pues ya del año, de 1980, que ya ha llovido, ¿eh? Pues, en este artículo, yo hacía una comparación de, expongo la teoría de la historia de Fichte, que, pues, si alguien no la puede exponer aquí, pues, que la quiera, está resumida en este artículo, y la compara con la teoría de Marx. Según una hipótesis que había sugerido Gustavo, bueno, de que se podía relacionar la teoría de los cinco estadios, las cinco edades de la historia que propone Fichte en estas conferencias que dio en Berlín, con lo que después sería la teoría de los cinco modos de producción que se desarrolla en la teoría del material histórico, ¿no? Sobre todo en Marx y después en los soviéticos, ¿no? Y el artículo es una comparación. En fin, voy a leer el párrafo donde Fichte distingue las cinco fases o periodos de la historia. Fichte empieza, entonces, desde el estadio más primitivo, que ya suponía Kant, cuando el hombre se va separando de los animales, se va haciendo más racional, y pasa por una serie de fases, ¿no? Dice Fichte que la historia tiene cinco épocas fundamentales, que son las siguientes. Aquella en que domina la razón como instinto ciego, que es la primera época. Aquella en que este instinto se transforma en una autoridad exteriormente imperativa, que es la aparición, por ejemplo, del despotismo oriental, ¿no? Como dice Gérez, del estado despotismo oriental, del estado oriental, del estado despótico. Aquella en que se destruye el dominio de esta autoridad y con él de la razón misma. Sería cuando empiezan las revoluciones, ¿no? Aquella en que la razón y sus leyes se conciben con clara conciencia, parece la idea de un estado racional después de la revolución francesa. Se destruye el estado anterior, que era irracional, todos los aspectos irracionales, según Fichte, y aparece con la revolución francesa, parece la idea de un estado racional, incluso con los griegos, ya, como dice después Gérez. Y después, finalmente, aquella en que, con acabado arte, se ordenan y regulan todas las relaciones de la especie según esas leyes de la razón, que sería el estado final, el estado en el que se cumpliría lo que llama acá en el reino de los fines. Y Fichte aquí sostiene también una idea interesante, que es que, según Fichte, en esa quinta edad desaparecería el estado, porque el individuo haría el bien por el bien mismo sin coación ninguna. La humanidad se habría educado de tal manera en el progreso moral que ya no haría falta el estado, ¿no? Esta idea de la extinción del estado es una idea que le puede pasar a Marx. Marx sostiene también, como Fichte, que hay un comunismo primitivo y habría un comunismo final, una edad final en la que desapareciera el estado. Y por eso, en este artículo, seguí estas ideas de bueno para desarrollarlas con, pues, con textos y con documentación. Y salió este artículo, que ahí me remito a él para no seguir exponiendo la filósocia de la historia de Fichte, que es muy interesante y es un preludio de lo que será después la filosocia de la historia de Hegel o de también Schelling, también de este influido. Bien, una vez que se alcanza, diríamos, el estado racional, Fichte también introduce que es la tercera edad, dice, es donde se alcanza el estado racional. Hay una, la cuarta edad, antes de la quinta, en la que desaparecía el estado, dice, es la edad en la que el estado se hace más justo, diríamos. Y entonces, Fichte, él decía que en la época en la que estaban, que era la época de las revoluciones inglesas y francesas, la época del liberalismo, del triunfo del liberalismo económico y todas estas cuestiones. Fichte, claro, se da cuenta de que el liberalismo económico, como también se da cuenta Hegel, no resuelve los problemas económicos, sino que lleva continuamente a crisis que empobrecen a gran parte de la población. Y entonces, en este sentido, Fichte propone la idea de una reforma del estado liberal, del estado económico, basado en el liberalismo económico, era lo que había entonces, el modelo dominante, que era Inglaterra la que representaba este modelo, el laissez-faire, el laissez-passer, todas estas teorías también en Francia, del liberalismo. Fichte propone una reforma del estado en un escrito que se llama El estado comercial carrado, que lo publicó antes, lo publicó en 1801. Este escrito iba dirigido al ministro de Economía de Prusia, ahí es donde Fichte intenta influir en la política prusiana, porque está viendo la crisis y en 1801 ve la crisis en la que se aboca Prusia, creo que entrará en crisis con la guerra napoleónica. Y después, cuando hay esta crisis tan fuerte en Prusia que pierde su soberanía, es cuando Fichte escribe los discursos de la Nación Alemana diciendo que el puro alemán no le hizo caso y por eso está destrozado, está vencido y tiene que volver a levantarse. En fin, todo eso son discursos de la Nación Alemana que son posteriores, son de 1808, en plena ocupación de Prusia por Napoleón. 1808 que Napoleón invade España también, entonces empiezan las guerras napoleónicas en España. Es esa época en la que hay que ver. Bien, pues, el estado comercial cerrado, tampoco vamos a hablar mucho de esto porque no es de tiempo, pero es interesante porque Fichte propone una especie de estado, una intervención del estado en la economía. Algunos ven esto un preludio de lo que se llama el socialismo, el estado socialista. En fin, hay un escrito, pues, en que es ambiguo en muchos aspectos, podía ser un precursor de los estados intervencionistas, como ocurrió, por ejemplo, en la propia Alemania con Bismarck, cuando Bismarck consigue la unificación alemana, Bismarck introduce, por las presiones del movimiento obrero, la socialdemocracia de Ferdinand de Lasalle, que se forma en Alemania, pues, y el pacto de Bismarck con Lasalle, que Marx lo admitió, Marx, como sabéis, hay una polémica entre Lasalle, que era un reformista, y Marx, que era un revolucionario, Marx se orienta más al comunismo, diríamos, que Lasalle, Lasalle era, los padres de la socialdemocracia alemana, un movimiento que va creciendo, y claro, en la época de Bismarck, Bismarck, es un hombre inteligente y se da cuenta que tiene que pactar con el mundo obrero, y Bismarck, precisamente, en este pacto, pues, introduce, crea la seguridad social, todo esto es Bismarck. El estado asistencial, aparece ahí, en la época de Bismarck, lo que se llama el estado del bienestar, ¿no? El primer origen sería Bismarck, después, vienen los soviéticos, pero también, la intervención del estado, de la economía, del comunismo, pues, claro, es total, ¿no? otras intervenciones, también las hubo, pues, el capitalismo, en siglo XX, tiene que reformar, Estados Unidos, la intervención del estado, que se lleva a cabo con la segunda guerra mundial, con la aplicación de las teorías de Craig Keynes, con el presidente Kennedy, por ejemplo, pues, hacen que, esta idea de que Fichte se da cuenta de que es necesario reformar el estado o se haya cumplido, ya sean subvenciones más radicales, como puede ser el comunismo, que después, como fracasando, o subvenciones menos radicales, como el que hay enecianismo, o bismas, ¿no? En ese sentido, Fichte propone, en el estado comercial cerrado, que el estado, lo mismo que controla las fronteras, la entrada de los ciudadanos, en esa época de Napoleón, parece ser que cuando se ponen los controles en las fronteras, con los pasaportes, de una forma rigurosa, Fichte dice que habría que, y por tanto, que es un estado de derecho cerrado, un estado nacional, un estado cerrado, de derecho, en que se distingue, no se deja entrar a todo el mundo, hay control en las fronteras, se distinguen los nacionales de los extranjeros, pues Fichte dice, pues, y con eso se controlan las crisis políticas, pues dice, Fichte habría que control las crisis económicas, las crisis económicas, con el liberalismo económico, son mundiales, y entonces, Fichte propone un control de las mercancías, y del comercio, es decir, que el estado intervenga controlando las entradas de las mercancías, con la idea de que pueda controlar las crisis económicas, puede proteger a ciertas industrias, todo el intervencionismo económico, en una palabra, es lo que propone Fichte en esta obra, que es interesante, y de la que yo, en mi tesis de legislatura, pues, traté de ella, pero no vamos ahora a hablar más de esto, bien, en ese sentido, pues se ve, que Fichte aparece, algunos lo ven como el primer socialista, filósofo socialista, o que introduce ideas estatistas, también Fichte propone que el estado debe intervenir en la enseñanza, por ejemplo, debe estatalizar la enseñanza, hoy está la enseñanza estatalizada en casi todo el mundo, aunque sigue existiendo la enseñanza privada, que no es estatal, porque era el origen de la idea inglesa de la enseñanza, es más bien la enseñanza privada, ¿no?, como predomina en Estados Unidos, todavía hoy las grandes universidades, pues son privadas, pero Fichte considera que es necesario introducir también una enseñanza, que el estado debe ocuparse a la enseñanza, y en ese sentido, en países como Alemania, que estaban muy atrasados económicamente, fue fundamental toda la enseñanza pública, lo mismo que en España, ¿no?, mejor en Inglaterra, tiene menos importancia, o Estados Unidos, pero Fichte se da cuenta de que el estado tiene que también controlar la enseñanza, ¿no?, en fin, todas estas reformas del estado que Fichte propone, las proponía entonces a los ministros de Prusia, claro, aunque no le dieron caso, pero Fichte, en principio ya les dijo que Prusia y Alemania, Alemania en general, estaba dividida, según, claro, Fichte dice, toda Alemania había estado unida, el Sacro Imperio en la Edad Media, pues con las guerras de religión se rompió, ¿no?, y de hecho, en la época de Fichte, pues igual había ciento y pico pequeños estados, la Alemania, el Sacro Imperio se había roto, pero, y uno de los problemas que ya planteó Leinitz es cómo volver a unir, conseguir unificar a Alemania. Fichte proponía estas ideas para reformar las reformas prusianas que debían ser el motor después de la unificación de Alemania, pero, en principio, no le hicieron caso. Y entonces, cuando viene la invasión napoleónica, es cuando Fichte, pues, da los famosos discursos a la nación alemana, pleno Berlín, en la Academia de las Ciencias de Berlín, que entonces estaba situada en un terner linden, al lado de la Universidad Humboldt, donde estaba la biblioteca, todavía está edificio allí, aunque está reformándolo. Ahora, la Academia de las Ciencias ya no está allí, está en otra plaza, no lejos de allí, pero Fichte dio estos discursos a la nación alemana, que son famosos, porque, claro, Fichte también tenía unas dotes de orador, de escritor político, como demostró, muy brillantes. Estos discursos a la nación alemana son una especie de propuesta de Fichte para regenerar Alemania, ¿no? Y el instrumento fundamental que creía que debía utilizarse era la educación, la Bildung, como dicen, la formación, como dicen en alemán. Claro, aquí hay, no se puede acusar, yo creo, a Fichte de utilizar la divinización de la cultura y todo esto que se le acusa a veces. Yo creo que esto es más propio, esta idea que tiene Gustavo Bueno, que el mito de la cultura, de que Fichte es uno de los que introduce la idea del mito de la cultura, la cultura objetiva, no la cultura subjetiva, es una cultura objetiva. creo que tiene más que ver con Herber, filósofo de la época de Vente, que fue discípulo de Kant también, tiene una filosofía de la historia que tiene más que ver con los románticos, con el carácter del del de de y todas estas cosas, que Fichte, porque Fichte, más que de cultura, de cultura, habla de Bildung, de formación, de educación, y en ese sentido, pues, tiene un carácter subjetivo, educación, no del individuo, sino de la sociedad, pero, no como una, una, yo creo que, bueno, habría que ver los textos con detalle, pero, creo que Fichte, a mí, lo que yo conozco de Fichte me haga más la impresión de que Fichte no tiene que ver con esto, Fichte es lo que propone allí, en el famoso libro este, los discursos a la nación alemana, es una, una reforma educativa que vuelva a situar Alemania en una, en convertirla en un estado moderno, es decir, Alemania tiene que convertirse en un estado moderno y un estado democrático, porque Fichte siempre fue un demócrata, es decir, cuando Fichte lo acusa a los discursos nacionales alemanes de que es un precedente del nazismo, hombre, hay que tener en cuenta que si hubo unos discursos, hay que ver también contra quién va dirigido este libro, estos discursos, discursos nacionales alemanes de Fichte, va dirigido contra unos discursos que se hicieron en la Universidad de Gena, unas conferencias que dio Augusto de Schlegel, uno de los humanos, Schlegel, era un romántico, es una época que el romanticismo triunfa ajena y está Schelling en el círculo romántico, como el filósofo romántico, Fichte ya se había ido y en ese sentido, Fichte conoce estos discursos, los discursos de Schlegel y de Augusto Schlegel tienen la idea de que la única, que son antirevolucionarios, no que otra revolución francesa, dicen que hay que volver a la Edad Media, como decían los románticos, y que Alemania tiene que volver al cesarismo medieval, al imperio medieval, al Kaiser, que Kaiser, como sabéis, es Caeser, viene de Caeser, Kaiser, volver al César, eso sí que es un antecedente del César Reich, de convertirse en el César, el Führer, el Kaiser, pero Fichte no considera eso, dice que Alemania tiene que unificarse, en primer lugar, convertirse en un Estado moderno, como es Francia, lo que pasa es que no puede hacerlo como Francia e Inglaterra, porque Alemania es diferente, hoy sabemos que Alemania tiene una burguesía mucho más débil, no hubo revolución en Alemania, la modernización en Alemania la hacen, es una revolución pasiva, como dirían, son los conservadores los que modernizan a Alemania, son Bismarck, con la alianza de los Junkers, con los sindicatos de la SAIE, la socialdemocracia reformista, son los que crean el segundo imperio, es decir, que en este sentido, Fichte considera pues que Alemania tiene que unificarse y está dispersa, lo único que mantiene todavía unidos alemanes dice Fichte es la lengua, por eso también aquí aparece el mito de entender la lengua, pero claro, Fichte es la lengua, porque los alemanes tienen una lengua común, porque antes tuvieron un imperio, será un imperio anómalo, como sea el sacro imperio, pero era un imperio que tenía unas relaciones comerciales con la Hansa y todo, que creó una estructura que realmente los alemanes unificaron, la lengua se unificó por estas relaciones, entonces lo único que permanece una vez que se destruyó el imperio y Napoleón es el que destruye la batalla de Gena, el sacro imperio, como dice Geren, destruido el imperio las estructuras políticas, diríamos, al dividir a los alemanes, pues en la liga del ring, los estados de la liga se los separan de los otros, entonces ¿qué queda? Fichte dice lo único que queda es el lenguaje, la lengua, entonces Fichte, por eso dice que es la lengua la palanca que puede servir para unificar a los alemanes y en ese sentido la lengua para él se había convertido además en un instrumento filosófico, la lengua se había hecho lengua, una lengua había adquirido el carácter de lengua filosófica como la francesa, la inglesa o los griegos y Alemania se había colocado según Fichte con Kant a la cabeza del pensamiento filosófico europeo, pues es verdad en aquella época, entonces por eso Fichte dice que es Alemania la que tiene que coger la antorcha de la unidad a través de la filosofía del pensamiento y a través de una élite que es la que realmente modernizó después Alemania. En ese sentido Fichte ve a Napoleón como el fracaso de Francia. Esto es una situación paradójica porque Hegel verá a Napoleón como la realización del espíritu del mundo y cosas así. Fichte tiene una opinión muy negativa de Napoleón y vamos a dejar esto aquí el próximo día. Seguimos.